Oye, Diosito, escúchame, ¿por qué me trajiste al cielo? ¿Por qué? Timo, te traje al cielo porque te has comido las galletitas y le reiniciaste el Windows a tu papá. ¿Cómo que le reinicié Windows a mi papá? ¿De qué estás hablando? Sí, y aquí ya no le vas a reiniciar el Windows a nadie. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Toma! ¡Ahora! ¡Compañero! ¡Inclínate ante tu rey! ¿Cómo que inclinate hasta...? ¿De qué estás hablando, niño rata? ¿Cómo que inclinate? ¡Inclínate ante tu rey si no quieres que te haga la de John Cena! ¡No me voy a inclinar de la antena, ¿y sabes? ¡Lota! ¿Me estás diciendo que no me quieres? ¡Escúchame! No, yo no me quiero. Si le reinicié el Windows a Diosito, ¡a ti también puedo! ¡No me quiero! ¡Te loco! ¡Te loco! Vamos a seguir con esta aventura, compañero. Compañero, me reinicié este Windows y no, no tengo ya esperanza de vivir. ¡No! ¡Ali, no lo hagas! ¡Ali, no! ¡Ali, no lo hagas! ¡Compañero! ¡Ali, no lo hagas! ¡Compañero! ¡Compañero, no! ¡Te reinicio una vez el Windows! ¡No te reinicio una vez el Windows! ¡No me hagas hacerlo! ¡Ali, no lo hagas! ¡Estamos reiniciando mucho el Windows, eh! ¡El sistema operativo! ¡Escúchame! ¡Me das la mano, eh! ¡Las tiro y me la das! ¡Uno, dos! ¡Pero dámelo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pero dámelo, Manu! ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Escúchame! ¡Ay, ay, ay! ¡Compañero, escúchame! ¿Te gusta la explosión, compañero? Pues a mí sí, eh. ¡Compañera, a mí también me gusta la explosión! ¡Explotó mi cabeza! ¿Sabes a mí qué me gusta? ¿Alguna vez te ha enmartillado la cara? ¿Alguna vez te ha enmartillado la cara? ¡No, compañero, pero hacia el pie! ¡No! ¡Madre mía! ¿Y ese grito con la compañero? ¡Madre! ¡Fue! ¡Qué hecho! ¡No! ¡Que voy a hacer la gran torsada! ¡No! ¡A tu casa! ¡No! ¡Pero qué hecho! ¡A ver, a ver, sincronizámonos! ¡Atrás! ¡Adelante! 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 ¡Agarraste! 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 ¡Me suelto! ¡Me suelto! ¡Me suelto! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Aguarda! ¡Agarraste! ¡Pero agárrala! ¡Espero! ¡Si lo hacemos bien! ¡Qué... ¿Qué... Compañero, me agarré, me agarré! ¡Suéltate! ¡Me estoy cargando con un peso muerto! ¡Suéltate! ¡Pero, compañero! ¿Cómo que me suelte? ¡No! 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 ¡Ahora sí queda abajo, eh! ¡Suéltate! ¡Adelante! ¡No! ¡Suéltate que estoy cargando con un peso, compañero! ¡Atrás! ¡Suéltame! ¡Adelante! ¡Ay! 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 ¡Dios! ¡No! ¡No te agarres de eso! ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡No! ¡Adráñero! ¡Así me lleva el brazo eso! ¡Adráñ! ¡Adelante! ¡Ayúdame! ¡Adráñ! ¡Adelante! ¡Adráñ! ¡Aaah! ¡No! ¡Ah! ¡No! Hola, eh chicos, quiero recordarles Que la mayoría de personas No están suscritas al canal De verdad, la mayoría de personas que ven los videos No están suscritas Así que te invito a suscribirte y activar la campanita Si te está gustando el video Y no olvides dejar tu pedazo de like Ahora si, te sigo dejando con este video Que es una locura Compañero Eres muy malo Ay, compañero, tú te sueltas solo, eh Te lo digo yo Ese es el mapa más difícil del mundo Y tú y yo lo vamos a pasar, eh, te lo digo yo 3, 2, 1 Lo he pasado, lo he pasado Lo he pasado Ale, 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 ale Chaval, ale chaval Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Que chorizo Compañero, dame la mano Vamos a hacerlo juntos Dame la manito Dame la mano Pero no la cabeza Dame la mano Vamos a hacer un éxito juntos, compañero Vamos a romper YouTube ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Qué chorizo! ¿Qué? ¡Dios! ¿Pero qué? O sea, no hackeamos el mapa Ahí va, eh Ahí va, eh Ahí va Ahora, ahora Ahora Lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Yo no sé por qué me quede agarrado esa plataforma No, no, no Pero por qué te agarras de ahí ¡Ah! 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 ¡Lo lograste! No Ahí voy, eh, Ale Preparado no puedo creer cielos hermanos porque hay un signo de admiración compañero porque me admiran mucho que se está malo que me voy que churi se lo mando al otro lado compañero compañero voy a pasar el lugar donde casi te pasas el mapa te lo digo yo eh 1, 2, 3 tú vas a ser mi hijo en este video así que damela la mano damela perfecto sígueme vamos no pero que haces ah bueno bueno nos salvamos sígueme vámonos 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 agárrate 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 compañero esto es muy extremo vámonos vámonos agárrate 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 ag Mapa, dime la verdad, ¿sí o no? ¿Tú creaste el mapa o no? Desemáscarate ahora Yo no lo creé Él me creó a mí Compañero, compañero, cuidado Pero compañero, ¿tú no conoces la paciencia, compañero? ¿No conoces la paciencia? No, no, compañero La paciencia no está en mi diccionario Mira, te voy a dar la definición de paciencia La paciencia tiene como definición de ser paciente, ¿vale? Compañero, ya está ¡Ya está, compañero! ¡Chucu, chucu, 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 chucu! ¡Para adelante! ¡Para adelante, para adelante! Compañero, la puerta del final está allá al frente ¿Y sabes quién la va a conseguir? Nosotros, compañero, con estas bolotas Compañero, trae estas bolotas, ponlas ahí Compañero, con esto vamos a romper todo, ¿eh? ¡Ojito! ¡Uno, dos, tres! ¡Ojo! 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 ¡No, no, no, no! ¡La metiste! Vale, en esa tenemos que hacer un lanzamiento juntos, ¿vale? ¡Espera, espera! ¡Agárrate de la bola! ¡Agárrate de la bola! ¡Agárrate de la bola! ¡De la bola nomás! ¡De la bola, de la bola! ¡Solo de la bola! ¡Vale! 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 ¡Listo! Compañero, estás como muy agarrado, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Vale, dos, uno! ¡Ay, Dios mí! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Compañero, qué charida! ¡Aaah! ¡Compañero! ¡Hay una entrada aquí que dice... ¡Congratulation! ¡You! ¡A ver, vente pa'cá, vente pa'cá! ¡Compañero, hay una puerta aquí! ¡Gracias por abrirla! ¡Oye! ¡Fue un gustazo estar aquí a veras y grabar este video contigo, compañero! ¡Me voy! ¿Cómo que te vas a estar enterrado, eh? ¡Mamayero, fue un gusto! ¡Fue un gusto! ¡Espero! ¡Espero que pueda grabar más videos contigo! ¡No te quiero verlo! ¡Me suelta! ¡Me suelta! ¡Pues te voy a reiniciar el Windows! ¡Puah! ¿Quieres que te suelte de verdad? ¡De verdad me lo está cajando! ¡No te sueltes! ¡No! ¡No te sueltas!